¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo hoy os quiero mostrar una plancha para el pelo, pues porque me llegó hace unas semanas y la he estado probando durante esas semanas. Y bueno, pues la verdad es que tengo una opinión bastante positiva acerca de esta plancha y por eso mismo pues me he decidido a comentaroslo a vosotras, por si a lo mejor estáis buscando alguna plancha para el cabello, pues que conozcáis esta opción y así salirnos un poco de las famosas GHD y demás para que conozcáis más opciones, ¿de acuerdo? Bien, os voy a hablar en concreto de esta plancha que se llama Carmin Professional, que es la edición limitada Salon Pro G3, que es esta de aquí, ¿vale? Deciros que ya os digo, me llegó hace unas semanas y la he estado probando en profundidad. Tengo que advertiros también que no soy una profesional de las planchas, no soy una profesional del cabello, de hecho mi cabello es horroroso, no lo domo de ninguna de las maneras, pero como me ha gustado bastante, quería compartir mi opinión con vosotras sin ser totalmente una experta ni nada, ¿vale? Es decir, lo hago con toda la humildad posible y para comentaros un poco las características de la plancha y demás. Bien, pues antes de entrar en detalles, os recuerdo que debajo de la cajita de información, si me falta algún dato de más, va a estar todo bien apuntadito, así como los links, precio y todo esto, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, vamos a ver la plancha. Bueno, cuando te llega la plancha te viene en una caja de cartón duro, es una pasada, la verdad es que el diseño además de la caja es súper bonito, es en negro, con unos dibujos en plata y lo he dicho, Carmin Salon Pro G3, edición limitada y bueno, pues detrás también nos pone un poco las especificaciones de la plancha y al abrirla lo que nos encontramos es una especie de manta enrollada, como veis así, está bastante bien, es muy chula, la verdad es que me ha gustado mucho el diseño de esta manta y lleva unos imanes para que, digamos, se cierre bien, ¿vale? Se cierre correctamente y así que no se nos salga nada y lo dicho, es una manta que se puede quitar, separar de lo que es la funda de la plancha y utilizarla como base para ponerla en la encimera del cuarto de baño y así apoyar la plancha y que no se nos queme nada, que es súper importante, ¿vale? No vayamos a armar un incendio en casa. Así es que esto está muy muy bien, que viene con su mantita térmica y luego pues la bolsita protectora de la plancha, que va con una cremallera, muy bonita también, la verdad que está genial, viene muy bien y nos encontramos dentro varias cosas, varias cosas me refiero a que lleva un cargador no sé si es inglés, no tengo ni idea, decídmelo vosotras, ¿vale? por si acaso no es el que utilicéis. Tiene también uno europeo, que es este de aquí, que como veis ya lo llevo puesto porque evidentemente hay que utilizar este cargador y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es una plancha que nos va a servir para cualquier tipo de país es decir, vivas en China, vivas en donde vivas, ¿vale? La verdad es que está muy bien, es un detalle porque muchas veces si compras alguna plancha al extranjero no te viene el adaptador correspondiente a tu país y la verdad es que está muy muy bien. Soporta un voltaje de 100 a 140 vatios por ello mismo, pues también nos sirve para irnos de viaje para cualquier país y todo esto, que no va a haber ningún tipo de problema. Luego sacamos la plancha y bueno, viene siempre embalada con su papel de burbujas yo se lo he quitado ya todo porque ya os digo que la estoy usando un tiempo pero lo que sí que hago es guardarme esto de aquí pues para proteger un poquito las placas pues por si acaso, por rayaduras o lo que sea, ¿vale? pero que vamos, que si le quitas esto no hay problema de que se raye porque las placas son de muy muy buena calidad ¿vale? y la plancha ya veis que es negra y tiene un cable que es giratorio que eso viene genial para poder acceder a cualquier zona y sin que te enrede el cable ni te ahorque ni nada y el cable es de 3 metros es un cable muy largo, ya os digo y lo dicho, totalmente giratorio con lo cual viene fenomenal es una plancha que utilizan muchísimo profesionales de la peluquería en Estados Unidos es bastante famosa esta plancha para ellos, ¿vale? la verdad es que está muy muy bien comentaros eso, que es negra con cierto brillo ¿vale? con las letras Carmen aquí, con el nombre y como podéis comprobar aquí tiene una ruedecita a ver si la podéis ver aquí tiene una ruedecita que es para controlar la temperatura ¿vale? la temperatura viene en grados Fahrenheit y lo único que había que traducirlo a Celsius y bueno, tiene su botón de off de on y tiene de 250 grados Fahrenheit a 460 que 460 pues igual no me quiero arriesgar pero igual estamos hablando de no, es que no me quiero arriesgar ahora mismo no tengo el cálculo pero yo normalmente me lo pongo en 360 grados Celsius porque tengo el cabello muy fino y no me apetece pues quemármelo, la verdad aunque tengo que decir que gracias a estas placas que por cierto son basculantes a ver si lo podéis ver ¿veis? son placas basculantes que esto nos permite tanto alisar como hacer ondas como rizar ¿vale? y además están hechas de cerámica y turmalina ¿esto qué hace? ¿esto qué beneficios aporta al cabello? y es que no maltrata para nada al cabello ¿vale? y además también posee una tecnología de campo iónico que lo que hace precisamente es ayudar a sellar los aceites naturales del cabello a cerrar bien la cutícula y así pues digamos que el cabello se mantiene muchísimo más sano que con otro tipo de planchas con bastante brillo con un liso muy definido o con un rizo muy bien hecho sin encrespamiento y la verdad es que me ha gustado bastante el resultado no da para nada tirones cosa que en otras planchas que he probado yo como profesionales de peluquería o Babyliss o también una de Grundig que me la compré hace poquito por aquí en Alemania y muchas me dan tirones esta no me da para nada tirón la verdad es que en una sola pasada se queda el pelo bastante liso no necesitas hacer muchas pasadas con dos pasaditas o tres como mucho está muy muy bien y la verdad es que no deja el pelo nada encrespado y mantiene la electricidad estática o sea no es que la mantenga es decir que la evita ¿vale? vamos a hablar con propiedad por favor Inma ¿veis? si es que yo soy de maquillaje yo de peluquería no soy así es que perdonadme lo dicho encrespamiento cero y electricidad estática cero también en el cabello ¿vale? pues la verdad es que estoy súper satisfecha con la plancha me parece de una calidad extraordinaria nada que envidiar a las famosas GHD que he comentado antes me parece que el peso es muy ligera no pesa mucho es muy fácil de coger la verdad es que es muy fácil de trabajar y no sé qué más deciros que a mí me ha gustado bastante sí otra cosa las puntas de la plancha son totalmente redondeadas al igual que los cantos por lo tanto es perfecta también para hacer ondas y para hacer rizos lo único malo que yo le saco a esta plancha que no todo va a ser bonito y maravilloso es que las puntas de la plancha quema es decir cuando coge temperatura coge temperatura desde el inicio de la plancha hasta el final entonces de la placa perdón el inicio de la placa hasta el final entonces ¿qué pasa? yo muchas veces hay movimientos que sí que necesito cogerme de aquí ¿vale? es que no da tirones ni en frío es una pasada necesito coger de ahí porque así me apoyo mejor hago digamos el trazo de una manera más precisa ¿lo veis? y entonces ¿qué pasa? que al quemar al quemar pues no te quemas tienes que ir o con las puntitas o bien con un guante térmico que sería ideal comprarlo ¿vale? yo de hecho voy a comprar uno porque si no me voy a quemar las yemas de los dedos por eso mismo es el único punto negativo que yo le encuentro a esta plancha de todos modos es una muy buena opción por si no queréis otro tipo de planchas la verdad es que la tecnología de cerámica y turmalina con el con los campos iónicos y todo esto son de última generación en cuanto a planchas están muy muy actualizadas y la verdad y la verdad es que yo sinceramente me gusta mucho me falta practicar porque hay rizos que me salen para un lado y hay rizos que me salen para el otro y es un desastre pero bueno yo lo seguiré intentando yo seguiré probando yo seguiré haciéndolo porque es que ya os digo no tengo no tengo experiencia con planchas yo me seco el cabello con cepillo tipo rulo de estos térmicos y me hago las onditas aquí en las puntas y se acabó bueno de todas maneras os he grabado un vídeo de como me he rizado yo el cabello con estas planchas vale con esta plancha más que he rizado una onda ancha vale una onda anchita dentro de mi poco pelo y digamos pues eso mi longitud pues creo que ha quedado bien no os reéis mucho porque voy sin maquillar fue un día que dije voy a grabarlo ahora porque si no es un desastre tengo que grabarlo aquí os dejo con las imágenes con las imágenes con las imágenes con las imágenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues eso es todo acerca de esta plancha. Espero que os haya gustado mi opinión, mi review. Creo que es una plancha que está muy bien para el precio que tiene, que creo que son 150 euros. Sé que hay planchas muchísimo más caras y que pues tampoco se diferencia mucho de esta de aquí, de la Carmen. Y conozco gente que está muy muy satisfecha con esta plancha y yo soy una de ellas. Bien, pues sin más me despido hasta el siguiente video. Muchas gracias por verme. Un saludo y feliz verano. Chao.